que se proponen grilletes, botones de emergencia y demás cuando ni siquiera tenemos implementadas las comisarías con lo mínimo indispensable que es una computadora. ¿Cuál debería ser la logística de manera inmediata para estos cinco años y además dejar una base en donde la tecnología sea el principal apoyo? Gracias Claudia. Efectivamente el plan Mariano Santos de la Policía ya ha mapeado los cinco rubros que tienen que trabajarse. Entre ellos está el tema de infraestructura y tecnologías de la información y comunicación. El tema de infraestructura tenemos 1.400 comisarías a nivel nacional. Todas, la gran mayoría tienen computadoras. Si le pedimos internet a todas las comisarías tendríamos que pedirle a todas localidades donde están esas comisarías que tienen internet, cosa que no tienen. Es decir, no podemos pedirle más. O agua y desagüe, sobre todo en comisarías de provincia. Lo que se tiene que hacer definitivamente es, como digo, los tres rubros del personal policial, trabajarlo en número y en capacitación, lo que es equipamiento, y ahí viene lo que tú bien dices, Claudia, infraestructura, armamento, y ahí también hay que plantear el armamento no letal que todavía no se usa, y en tercero el liderazgo ético, porque hemos visto, como han pasado hace un momento acá, los 23.000 millones de soles de corrupción. Y la gran corrupción es el cáncer que está carcomiendo nuestras instituciones y de ellos también, lamentablemente, la policía, pero tiene que renovarse el liderazgo ético y lo que tiene, en mi opinión, que hacer el próximo presidente es solucionar el tema de los 20 generales que ilegal e inmoralmente se dio de baja y restituir de esa manera la moral policial. No se puede ir contra una institución, contra la ley, como se hizo en este gobierno hace poco, lamentablemente, por lo cual este ministro actual y el actual comandante de la policía no tienen ningún liderazgo. Ahora, en el tema migratorio, señor Pérez Guadalupe, yo sé que no necesariamente los datos confirman que efectivamente hay una relación directa entre el incremento de la migración y el incremento de la delincuencia, pero la gente lo percibe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!